Hola a todos ustedes, saludos de parte de su amigo José Nicolás Pelayo desde Kimichis para el mundo, especialmente para ustedes que son mis suscriptores, para ustedes que son los que están al pendiente de todo lo que les subo y les comparto a través de esta plataforma. Gracias por seguirme apoyando con su dedito arriba, gracias por seguir comentando, compartiendo y a todos ustedes que se han suscrito últimamente, gracias, toquen la campanita también para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subo. Hoy pues quiero compartirles este video, vino mi hijo el mayor de visita desde Yucaipa, California, mi hijo José Alejandro Pelayo Galván, vino desde allá para compartir conmigo, con su mamá unos momentitos de alegría, unos abrazos y mucho cariño que nos trajo y nosotros también le compartimos después de no verlo, después de algunos meses, más del año. Gracias a Alejandro por venir, gracias a mi nuera Vicky y a Susanita por prestármelo unos días. Bueno, este es el video, él venía especialmente a visitarnos y también le encanta la pesca, me pidió que lo llevara de pesca y pues es lo que veremos en este video. Lo llevé a la muy conocida Barra. Vamos pues a ver el video, gracias a todos mis suscriptores, gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios de ánimo y gracias por no dejarme solo y hacer que mi canal siga creciendo, que más gente lo siga visitando y compartiendo lo que yo les subo en cada video. Gracias, vámonos al video. Saludos a todos mis suscriptores estrellas, los que inmediatamente que suban un video, le dan me gusta y comenta. Luego voy a hacer un video especial nuevamente para agradecerles, sé de que estén al pendiente. Dios los bendiga y vámonos pues al siguiente video. De Kimichis para el Mundo, José Pelayo. Arriba Kimichis, sí señor. Vamos a llevar de pesca a este niño que le encanta andar de aventura. Se vino desde Yucaipa, California a pescar a los esteros de Nayarit. Vamos a ver si se divierte un rato. Vamos a ver qué sale. Buenos días joven. Buenos días Higiene. Es mi hijo el mayor, José Alejandro Pelayo Galván, que vino a visitarnos de Estados Unidos, que quiere ir a pescar acá en esta región de nuestro Nayarit. Vamos a ver a dónde nos llevan los expertos que contratamos para que nos lleven en Zupanga. Al rato les mostramos qué sacamos. Preparando cámaras. En el kilómetro 33 de la carretera Tecuala, Playas de Novillero, es donde visitaremos este lugar tan especial de este municipio. Aquí estos vehículos vienen de Tecuala, van hacia la playa, Playas de Novillero. Lo que les quiero mostrar es este lugar que es el embarcadero. Aquí le llaman la barra o la puerta del río. A la llegada, como a 100 metros de la carretera pavimentada, está esta tiendita. En donde podemos ver estos anuncios de Castañeda Tours, una pequeña empresa que dirigen personas de este lugar. La familia Castañeda de nuestro amigo Moy, Moisés. Allá podemos ver el puente. Este puente es el que da acceso al ejido de Novillero. Donde más adelantito del ejido de Novillero están las playas más grandes de México. Las más largas. Y las segundas playas más anchas a nivel mundial, me parece. Aquí está el anuncio, Castañeda Tours, que ofrece paseos en lancha, paseos en banana. Tours de ballenas, donde pueden ver ballenas. Ahí están los números donde se pueden comunicar. Saludos a mi amigo Moy, Castañeda y a toda su familia. Bueno, pues aquí vinimos a traer a mi hijo Alejandro. Para que se divirtiera un rato intentando pescar algo. Esto que vemos aquí es un brazo del mar. Es un brazo del mar. A la derecha y a la izquierda va a dar precisamente al mar. Pacífico, al océano Pacífico. Este puente ya es viejo y es el único acceso por tierra al ejido de Novillero, a playas de Novillero. Por tierra es el único lugar por el que se puede llegar. Ya tiene algunos años, según me dijo mi amigo Moy, que le quedan cinco. En cinco años más es el término de esta obra que necesita ser renovada porque ya presenta algunas fisuras, algunos desgastes. Pues estamos aquí en el embarcadero. Este es el pequeño muelle de nuestro amigo Moy. Ahí viene con su lancha. Y de aquí salen muchas personas a pescar, a pasear. Mi amigo Moy es el que nos va a llevar a ver si logramos pescar algo. Nos hizo el comentario que no es seguro de que logramos pescar algo porque no es el tiempo. Buenos días joven. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, bien dormido, miren aquí. Pero dijo aquel, bien dormido, pero sin sueño, ¿cómo se dice? Así, así. Aquí andábamos listándonos para irnos a la vuelta. A ir a pasear. Sí, bien. ¿Ha habido jejenes? Fíjense que ahorita como está haciendo frío. Hay menos. No hay tanto. Pero por la cosa es que la gente no se mete porque le da frío. Le da frío. Sí, sí. Vamos a ir en la Rebeca. Vamos a ir en la Rebeca Mares. Tiene dos nombres en esta. Ah, sí. ¿Debeca Mares? Debeca Mares. ¿Tiene sembrado algo ahí donde están las boyas o nada más son muestras para ir a tirar en el suelo? Son cimbras. ¿Cimbras? Sí, son cimbras estas. ¿De qué? De preferencia para los pargos, pero ya de perdido chico se sacan. Oh. Sí, pues ahí es donde tiran ramos de árboles para... Sí, así es. Tienen árboles y los sujetan con unas piedras o con unos pedazos de cemento para que... Para que queden abajo. Así es. Hay que traer aquí después de ese género. En este lugar vienen personas a relajarse con el anzuelo. A veces sacan un poquito, a veces no sacan mucho, pero relajan sus nervios. Aquí al frente hay un centro botanero que tiene una vista bonita a la barra. Todo esto es una isla. La isla de novillero. Está rodeada totalmente de agua. Y pues la actividad predominante en esta zona, pues en la pesca. Ahorita me voy a quitar aquí. Les comentaba que nos decía mi amigo Moisés que no es seguro que pesquemos algo por la cuestión de las mareas, las lunas. Según la luna, son las mareas y la fuerza del agua. No jala. Bueno, pues al menos se te hizo, compadre. Un chingüilón. Más o menos, sí. Sí le tanteo cuando le... Cuando lo... Cuando lo... Cuando lo... A ver, levantalo. Llegó y se ensartó y arrancó. Ahí para la otra, pecas otro mejor. Es como los quitas, a ver. Él tiene varias maneras de agarrarlo. Lo agarra por aquí, que te queden las espinas así. Entre medio de los dedos. Entre medio de los dedos así. Para que no pique para ningún lado. Y la otra forma es agarrarle las espinas aquí, pero que no se mueva porque te espinas. Ya que está quieto, la garra de la espina de aquí, ya no despega. A esos tiburones, ningún otro pescado se los trae, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? El tiburón y el chingüilón. El pargo. ¿El pargo se los trae? El pargo, esta es la garra de aquí, le troza el troncho. Y normal la espina no se come, pero se come el troncho del chingüilito. El chingüilito. Listo. El que sigue. Ándale. Sigue pescando. No, se le hagas pegado esa varita, se expandea bien y bonito, esa que tienes ahí. Cuentas claras. Cuentas. Cuentas. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Mira, y salió por el miedo y la columna. ¡Coco es el mismo! ¡Jajaja! Lo de esta más grande, ¿no? Está más grandecito. ¡Eh, pero! Una concha de ostiones. Este anzuelo es bueno, hasta ostiones busca. La ostiones saca, mira. Es que los ostiones hay unos lugares donde los... ¿Los cultivan? Los están queriendo cultivar desde cero. Esa concha sirve para que se le pegue a la cría ahí. Bueno, pues ya de Pérez llevas imágenes con chihuiles colgando en el pinche anzuelo. No, pues ya te digo que ya un pescadillo que se te pegue o algo. Ya la emoción de que te sale. ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Moisés Castañeda, aquí de Puerta del Río. Aquí tenemos la ubicación en carretera que viene de Tecuala, Novillero, kilómetro 23. Aquí tenemos el servicio de paseos de lancha, banana y lo que se nos ocurra ahí, lo que sea deportes acuáticos. ¿Cómo se llama? La empresa se llama Castañeda Tour. Ahí nos puedes hallar, tenemos una página de Facebook para contarte ahí como Castañeda Tour. Castañeda Tour. Ahí está. Ahí está. Gracias, jovenazo. ¿Cuál? Ah. ¿Sabes qué? Creo que está en el cierto punto de quiera. Sí. ¿Y en el otro que traes? El que traía... Gracias por ver el video. Gracias. Este lugar es especial porque vienen muchas personas de diferentes edades a distraerse, a relajarse, a sacar un poquito de pescado. Miren como es este matrimonio. Y acá Alejandro, luchando por sacar chihuiles. A ver compadre, a ver compadre. A ver compadre. Ya agarra un piquete, nomás para que saliera el video bueno. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos van? Ya van como 10. ¿Cuántos llevamos? vamos a salir todos los perros si ahi esta subimos sacando nuestro cevichito de pinches de chichuiles por alla vamos a meter el anzuelo otra vez correle vean que estan haciendo linea los cabrones como que le conviene en serio ehhhhh ehhhhh hur время no es que viene Ya pico, ya pico Jalele, que es un pargo Ya venía casi queriéndose Ya quería irse la cazuela Vamos, chapa Está chiquita todavía Esa hay que dejarla crecer ¿Cuántas has sacado, joven? Ah, unos poquitos Unos cinco mojarritas Está bien Ahí lleva la frita Ándele Ah, todas aquí salen las mojarras Allá por los chihuiles No, no, no Para el ceviche Ahí está bien Y nosotros andamos por la mojarras Pura mojarrita Está la mojarrita, sabe fritita Ándele pues Suerte, sígale Luego andamos nomás ahí Divirtiéndonos Pasando el tiempo, perdiendo el agusto Divirtiéndonos Pasando el día Es lo que se trata Puro relajarse Bueno, bueno Que saquen muchos Hasta luego Hasta luego Joven Vamos a ver cuántos Chihuiles más ha pescado El joven Papá José Alejandro Cuántos lleva Ya picó, ya picó Jálale, jálale Jálale Está grande, está grande Ese está grande Ándale, jálale 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 Otro chihuil para variar Es el mismo de siempre Es más que lo tenemos contratado por día Pura diversión Puro relax Pura diversión ¿Cómo lo ves? No me quiere venir Sí, sonrisa Jajaja ¿Quién anda ahí? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Susanita! ¡Te amo, te amo! Pues qué suerte la tuya Haber agarrado un pinche chihuel De la mendiga De la espina De la espina Pa' que vean ¡Y lazado! Espérate, no lo tires No lo tires Ahí está ¡Voltea! Ahí está, mira Otro, otro ¿Es el mismo? Bueno, de peores chihuiles ¡Ajá! Bueno, de peores chihuiles Gracias. Listo para liberar. El que sigue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.